para la siguiente zona empezamos en el stront y al avanzar por aquí encontramos el mapa del tesoro que se llama el oro del buitre atreos estoy bien padre si regresa el malestar me tragué una mosca bueno a mi una vez se me metió una mosca en el oído ¿es en serio? si no puedo dormir toda una noche ok ok continuamos con nuestro recorrido al subir llegamos a la tienda y al único portal del lugar y aquí está el cuervo de Odín también en este lugar encontrarás el único conocimiento realmente esta zona es muy pequeña y más que rápido nos vamos a la siguiente zona estoy de acuerdo contigo amigos nos vemos en el próximo video adiós 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 adiós